Música Don't wanna be an American idiot Don't want a nation under the new media Hey can you hear the sound of hysteria The supplement on my f*** America Muchas dudas para Borgia Tres días del partido frente a estudiantes Boca cuenta con algunos averiados Y el cuerpo técnico va pensando en algunas variantes Dentro del once inicial Música 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 Escudero padece una contractura Aunque el jugador aclaró que su presencia el sábado no corre peligro Con Celay casi descartado Herbes es una incógnita pero quiere estar A Beatriz se lo vio mejor de su hombro Y compartió casi toda la mañana con Román Si del 10 hablamos Unos hinchas de William Morris Le trajeron una bandera con la imagen del ídolo Riquelme les agradeció mientras seguía con sus ejercicios Después del entrenamiento hablamos en exclusiva con Fabián Monzón Y esto nos contaba Volviste a jugar en reserva Volviste de Europa ¿Cómo te sentís en estos momentos? La verdad que bien Bueno, la verdad el partido de reserva me sirvió Pero también en el primer tiempo Empecé a tener un malestar complicado Empecé a tener una pequeña angina Que después se me fue complicando Y bueno, eso creo que me perjudicó Me condicionó un poco en el partido También terminé un poco caliente Porque no me quería sentir así Pero bueno, nada Tratando de sumar para el equipo Con las ganas de jugar Ilusionarme con estar de nuevo en el plantel Siempre, gracias a Dios Creo que el plantel es un gran equipo Que te apoya Siempre te bancan todas Nunca te cuestionan cosas Si te tienen que decir algo Te lo dicen siempre de la mejor manera Tanto el cuerpo técnico Hay gente de mucha confianza Que le puede llegar a consultar Cosas extraoficiales Que no tengan nada que ver con el trabajo Que es del fútbol Ahora que Boca ganó dos partidos seguidos ¿Qué viene? Ahora yo tratar de sumar para el equipo La verdad que dio mucho gusto Cómo jugar, lo bien que ganaron Y nada, lo bien que se esfuerza Todo el equipo por tratar de jugar bien Y acoplarse a lo que pide el técnico Y nada, la verdad me puso muy contento por todo Porque vi el esfuerzo enorme que estaban haciendo Y lo que cuesta, ¿no? Tratar de acoplarse a una función Que no están acostumbrados Dale, 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 oh Dale, 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 oh